¡Hola amigos y amigas! Soy Héctor Calzado Fernández y os voy a hablar del Sistema Solar. Aquí os muestro mi trabajo. Espero que os guste mucho. El Sol es estrella del Sistema Solar. Mercurio está tan cerca del Sol que tarda 88 días en dar una vuelta al Sol. Venus se puede ver desde la Tierra y su rotación es contraria al nuestro. La Tierra, el 70% es agua y nuestro satélite es la Luna. ¡Marte! ¡Marte! Galileo Galilei lo vio por primera vez. Sus satélites, Phobos y Leibos. Júpiter. Júpiter tiene una forma, tiene una tormenta gigante. Sos satélites, Europa, Canímedes y Calisto. Saturno, Saturno, Saturno. Saturno, los anillos están formados de rocas y asteroides. Urano, su rotación es vertical. Neptuno, tarda 164 años en dar una vuelta al Sol. Su temperatura es menos de 218 grados. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! Gracias por ver el video.